Diputados locales, en sesión ordinaria, analizan la reincorporación de los regidores con licencia del municipio de San Blas, Emilio Cortés y Candillescas Blancas, quienes recientemente solicitaron a los legisladores la autorización para regresar a sus cargos. Ellos deciden regresar a su cargo como ediles y solicitan al Congreso el visto bueno, una situación que no tenemos por qué detenerlos, además la ley los protege. De igual forma, la actual legislatura analizó la solicitud del regidor por Bahía de Banderas, Ismael Duñales Ventura, quien pide licencia por más de 40 días. Se la vamos a conceder porque también está en su derecho, ese es el asunto que veíamos un tanto llamativo, porque él pidió inicialmente una licencia de 39 días al cabildo, por ser menor de 40 el Congreso solamente se entera, no analiza ni dictamina, solamente que sean superiores a 40 días, ahora la pide por más de 40 días y entonces se dictaminó aprobatoria y ahorita el Pleno a ver si lo confirma. Hasta la fecha, ninguno de los diputados que solicitaron licencia para buscar un cargo de elección popular ha presentado ante el Congreso del Estado la solicitud de reincorporación. Con imágenes de Alejandro Uribe, Candi Cervantes, N.